aquí empezando mi arbolito de navidad a ponerlo miren esta es una caja agarre la caja la forré de papel y ahora ya le estoy poniendo el paisle el paisle este es un tipo de pastito se lo estoy poniendo entonces le puse otra caja aquí abajo a mi nacimiento y pues aquí preparándolo ahorita a ver cómo nos queda aquí andamos ahorita poniéndolo entonces a ver cómo nos queda miren ahí la llevo todavía no está terminado pero ahí la llevo todavía me falta ponerle los animalitos y ahí me dicen cómo quedó aquí decorándolo poniéndole la burrita la burrita es algo que que cuenta mucho miren pues yo no sé si se va bien o no pero ahí la llevo ahí la llevo así me va quedando mi nacimiento pues así va quedando mi nacimiento miren no sé si esté bien no o no pero ya saben corte dos cajas y este y luego las puse y compré este nacimiento chiquito y pues aquí tratando de arreglarlo y pues ustedes denme el buen punto si está bien o no si no pues yo este para acomodarlo este aquí sería donde nacería el niño dios ahí sería este está rodeado de animalitos miren pues yo sé que no está mejor no está muy bien pero yo me gustó y lo decoré a la forma que a mí me gustó entonces pues así le voy a dejar y pues que tengan muy feliz navidad y próspero año nuevo es lo que les deseo yo su amiga tuni de todo corazón un fuerte abrazo para todos mis seguidores mis amigos y mis amigas y mis seguidoras que dios me las bendiga y me les dé muchas bendiciones con mucha salud y amor con su familia dios me las bendiga y pues pasemos son unos momentos agradables que dios nos dé vida y salud felicidades adiós feliz navidad